Música Hola bol hermanos de Paganos F4, en esta ocasión vuelven los días de juego gratis Este fin de semana tenemos 3 juegos y están muy muy buenos Vuelven los Freeplay Day para los que tenemos Gold o los que tenemos Xbox Game Pass Ultimate Bueno pues está Jump Force que es un juego de pelea con personajes de mangas o series japonesas Como está Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, están los Caballeros del Zodíaco Y bueno pues creo que vale bastante la pena El otro juego es Stellaris Consolidation Y bueno pues es un juego donde tenemos que viajar por el universo y hacer un sinfín de tareas Pero para mí el mejor de los 3 juegos es Hun Show Dome De hecho los 3 nombres de los juegos se los voy a dejar en las descripciones Y en un primer comentario fijado para que no se pierdan Este Hun yo tuve la oportunidad de jugarlo en una beta cerrada Donde también se me prohibió hablar de él o subir imágenes y lo jugué, lo disfruté bastante La música está increíble, se ambienta en Luisiana y tienes que jugar contra jugadores reales Y contra la inteligencia artificial, no contra su entorno Es un tipo Battle Royale, es ambientado como les digo en los pantanos de Luisiana Y vale mucho mucho la pena jugarlo, yo lo voy a descargar y lo voy a jugar No lo tengo pero me gustó muchísimo y no lo habíamos jugado desde entonces Y bueno pues estas son las paganoticias, estamos en la sección de paganoticias que se me había olvidado Esto son los FreeplayDate, por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego